Y lo mismo está ocurriendo ahorita en Afganistán cuando vemos una Unión Europea que no es Europa porque esa entidad pública llamada Unión Europea es una monstruosa creación de las clases privilegiadas de las clases gobernantes de los países europeos más importantes como Francia, Alemania y España. No se trata de una organización estatal democrática. Prueba de ello es que cuando han puesto a la consulta de los pueblos algunas de las cuestiones como ocurrió en Francia y en Holanda, esas consignas y esos programas de la Unión Europea fueron rechazados abiertamente. Por eso es que los demás gobiernos se han cuidado mucho porque sienten el pavor que los pueblos rechacen la organización imperialista de la Unión Europea. Ese conjunto de gobiernos despóticos y autoritarios absolutistas que no han abandonado las consignas y el autoritarismo propio de las naciones incivilizadas. Ese conjunto de gobiernos que ignora los requerimientos de justicia de sus propios pueblos porque es un mito que en Europa prevalezca la justicia y prevalezca en los niveles más altos de la vida de los pueblos. Son solamente las clases altas, las clases que tienen el control de los aparatos de gobierno, los grandes grupos enriquecidos con la riqueza y el esfuerzo de los trabajadores, los únicos que han vivido y que viven bajo un régimen de desperdicio y de derroche. Pero no ocurre eso con las clases trabajadoras, ni siquiera con las clases medias. Por eso es que es un mito el modelo de Europa, esa llamada Europa Occidental o Europa Cristiana, que nada tenemos nosotros que aprender de estos buitres. Y estos son los modelos que siguen aquí los sátrapas, los tiranos que tienen el control del aparato de gobierno en México y en los estados del país para ellos se sirven de esas instituciones y estructuras caducas como el Senado de la República, conjunto de pillos que integran un grupo de nobles que viven en la holgazanería, que viven en el derroche con sueldos que ofenden la dignidad de los pueblos y de la miseria de las grandes masas de población como también así ocurre con esos grandes crezos potentados, con esos sujetos que desperdician nuestra riqueza como son los ministros de la llamada Suprema Corte y los consejeros de la Judicatura. Esos gobernadores con sus séquitos, con sus incondicionales y secuaces que ocupan los más altos cargos de los gobiernos de los estados como son sus secretarios de finanzas, sus tesoreros, sus directores para esto y para aquello, sus procuradores de justicia. Todo esto, señores, es un derroche que ofende gravemente a los mexicanos. Por eso es que nosotros los mexicanos, pueblo de México, pueblos de Oaxaca, tendremos que organizarnos y ya no depender, ya no seguir ese sistema mentiroso y caduco de partidos políticos que no son lo que dice la teoría, que no son lo que dicen los principios que ellos mismos establecieron, sino que son meros grupos de incondicionales y de tribones que se están enriqueciendo a costa del esfuerzo y del trabajo del pueblo. Por eso es que este grupo de mexicanos patriotas que estamos aquí estamos denunciando una vez más las pillerías de estas bandas de delincuentes que azotan, que azuelan a los mexicanos. Tienen puestísimas las manos, se las frotan estos pandilleros llamados diputados federales, junto con sus instigadores, los senadores, y todo ese aparato parasitario que forma parte del equipo gobernante del presidente de la República. ¿Cómo es posible que estas gentes, por un lado, reconozcan que hay una crisis económica en México? Es una crisis que ellos mismos crearon y que de una manera torpe dicen que es una crisis que nos las impusieron del exterior. Lo cierto es que estos pillos están en contubernio, son las mismas gentes que en el exterior, en los demás países, como Estados Unidos, como los británicos, han creado esta situación de una manera artificial para seguir extrayendo nuestros recursos. De todas maneras, se llevan nuestros recursos naturales, el oro, la plata, los dólares, y nos dejan en la miseria, solamente nos dan míseras sobras, que como sabemos, obviamente no alcanza para satisfacer nuestras necesidades más elementales. esas gentes de la Suprema Corte de Ministros, llamados ministros, son ministros, un ministro es el que tiene a su cargo una comisión, un ministerio, para hacer algo. ¿Por qué hacen estos pillos? Tienen una misión sucia de adulterar y de torcer el sentido de la justicia. La justicia es uno de los artes más dignos que puede ser anhelado por todo ser humano digno, porque todos le damos en la sangre ese espíritu de justicia, pero estas gentes no cumplen con ese espíritu, ese espíritu de dar a cada quien lo que les corresponde, más bien hacen lo contrario. José María Morelos y Pavón, el gran revolucionario independentista, ordenó en una sentencia que debemos de cumplir, de que el poder público está destinado a moderar la opulencia, la riqueza de los pocos y a aminorar la pobreza de los muchos. Por eso es que nosotros tenemos que ser consecuentes, tenemos que ser consecuentes con estos principios, con José María Morelos y Pavón, y tenemos que luchar, el gobierno para eso sirve, no puede ser, de otra manera no es gobierno, todo aparato estatal tiene que ser destinado a moderar la riqueza de los pobres, a moderar la riqueza de los pocos en detrimento de los pobres. Por eso es que los sueldos altísimos de que gozan todos los altos funcionarios públicos, desde los ministros de la Suprema Corte, los consejeros de la Judicatura, los altos mandos de las Fuerzas Armadas, sea la Marina, sea el Ejército, todas estas personas son no más que parásitos y si por una parte dicen que el Estado está a yono, que está muy estrecho en recursos económicos, no es posible que nos estén engañando, que tengamos miles de burócratas gozando de sueldos altísimos, que de esa manera se convierten en meros hipócritas y parásitos. Que se largue la mitad de diputados, cuando menos, y que quede solamente el resto o una tercera parte con esos bastan, que están sangrando la economía de los mexicanos, que se larguen los senadores, no los necesitamos, es un cuerpo de inútiles, que desaparezca la Suprema Corte y que todos esos presupuestos se designen, se designen para solventar las necesidades presupuestarias de las necesidades más elementales de los mexicanos, de esas grandes mayorías que requieren de esos presupuestos, que se largue el mil y pico de subdirectores, de subsecretarios, de altos funcionarios que forman el equipo de Felipe Calderón y de esa manera podemos encontrar miles de millones, nos quedarán miles y miles de millones de pesos para solventar las necesidades presupuestarias de los mexicanos. Entonces, pues, no podemos nosotros seguir sosteniendo a este desmesurado aparato de parásitos, de parásitos ladrones, que ese dinero del gobierno sea destinado y devuelto al pueblo porque es del pueblo y este aumento de impuestos no es cierto que solamente sea porque ellos están ayunos, ellos lo necesitan. Gracias. 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 Gracias.